Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el caos. Bueno, la situación de Colombia, primero que todo, hay que decir que es inédita. Las movilizaciones que se han enfrentado hace más de dos meses no se han enfrentado nunca en la historia del país. En la magnitud que se han presentado, digamos, en la cantidad de gente articulada, en la movilización, en la cantidad de sectores, en las regiones más alejadas, la gente movilizándose, sobre todo gente joven, pues hay que decirlo, sobre todo gente joven. Y tampoco es inédita porque nunca una movilización haya durado casi dos meses y sigue, digamos, latente. Un grupo más pequeño, pues sigue la gente. Tiene que ver también, digamos, el punto de quiebre e inflexión, una reforma tributaria. Pero más que una reforma tributaria, es un acumulado histórico de un modelo neoliberal que ha generado una pobreza estructural en Colombia. Estamos hablando de que buena parte de la población está en pobreza, tiene una comida al día para sobrevivir, no tiene posibilidad de hacer eso fuerte a sistemas educativos, de salud y demás. Un nivel de desempleo supremamente alto, sobre todo en los jóvenes. Un deterioro del medio ambiente muy impresionante. Un incumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana en términos ya muy generales. Un partido de gobierno que tiene el control de la rama legislativa, ejecutiva, judicial, etcétera, y que tiene en cierta medida una forma muy autoritaria de gobernar. Digamos que ese contexto amplio fue, digamos, o ha sido un acumulado histórico en los últimos años. Y la coyuntura particular de la pandemia, que profundizó la pobreza estructural que venía, generó, digamos, ese malestar generalizado en la población colombiana. Que se evidencia en protestas muy fuertes, movilizaciones muy fuertes, muy pensando en temas, algunos coyunturales y otros estructurales. Me refiero a los coyunturales, como la reforma tributaria, que se tumbó, también la sacada, digamos, la sacada del ministro de Hacienda, que fue una de las luchas. Me refiero a la reforma a la salud, etcétera. La matrícula cero para estudiantes universitarios. Digamos, son temas, algunos coyunturales y otros estructurales, como una reforma laboral, como la reforma a las pensiones, como la renta básica para la población, para 10 millones de personas en Colombia, que quedaron más en pobrecidad de lo que venían, etcétera. Y otros temas que tienen que ver, temas de los jóvenes, que tienen que ver con mayor posibilidad de acceso al empleo de los jóvenes, educación, digamos, temas del medio ambiente, población LGTBI, etcétera. Digamos que hay unos temas muy importantes, que son los temas que generaron esa movilización y que generaron una violencia, creo que sin comparación en Colombia en los últimos tiempos, y sin comparación en América Latina en los últimos tiempos. Estaban hablando, las cifras oficiales, están alrededor de 75 muertos por las movilizaciones, entre muchos de ellos jóvenes, se centraban básicamente en regiones como Cali, como Antioquia, como Bogotá, algunos desaparecidos, violaciones de mujeres por parte de la Fuerza Pública, una activación de paramilitarismo urbano, ha visto que son de la misma policía, porque casi que al lado de la policía disparada, como han visto los videos a nivel mundial ya, y eso, digamos, genera un clima muy fuerte, muy complicado, que pretende precisamente menguar la protesta social, pero la protesta creo que sigue, el Comité del Paro ya anunció para el 20 de julio otro nuevo paro, hay que decir que también no todos están con el Comité del Paro, hay unos movimientos que se llaman asambleas populares de jóvenes que han insistido en que no hacen parte del Comité del Paro, que están haciendo sus propios repertorios a nivel de los barrios, de las zonas, de las ciudades, de los departamentos, y si es una asamblea nacional de las asambleas populares, que tratan de mirar el tema mucho más allá de la coyuntura y más allá del oportunismo tal vez de algunos sectores sindicales o políticos. Creo que es un panorama bastante complejo, porque se ha articulado obviamente también al tema histórico del narcotráfico, al tema histórico de la violencia estructural en Colombia, pero aquí creo que hay unas aristas de esperanza muy positivas en relación a que son los jóvenes los que se lanzan a las calles, son los jóvenes los que están viendo una posibilidad fuerte de cambio estructural en el país, y son los jóvenes los que el otro año que hay lesiones electorales, que es otro tema adicional para la coyuntura, que hay siempre en Colombia que hay lesiones, la tensión se hace mucho más fuerte, están viendo una posibilidad, digamos, alternativa a la realidad política del país. Eso tiene que ver obviamente con cómo se teje estas alianzas de los partidos tradicionales, con los gremios, y cómo posiblemente haya un llamado que hemos dicho al cansancio de las fuerzas alternativas para una propuesta de gobierno que lleve, digamos, a los sectores de centro, de izquierda, a algunos sectores liberales, de pensamiento liberal, a una posibilidad de gobierno diferente. Digamos que es una amalgama de temas entrecruzados que han hecho que esta compleja realidad colombiana se agudice más, y un nivel de violencia creo muy fuerte por parte del gobierno. Tanto así que la Comisión Internacional de Derechos Humanos hace poco sacó el documento e instó al gobierno a que hicieron los cambios en la fuerza pública, que no fuera el Ministerio de Defensa, sino que fuera una fuerza civil. También llamó la atención sobre la cantidad de asesinatos por parte de la fuerza pública que están demostrados, etcétera, y llamó también al respeto a la protesta social en Colombia, no coartar la protesta social, porque hay unos proyectos de ley del gobierno que pretenden precisamente coartar la protesta social como un derecho fundamental. Entonces, así como de manera muy compleja y tal vez un poco atascada por tantos temas que atraviesan esta realidad colombiana, podemos decir que esos son los puntos gruesos de lo que estamos viviendo en Colombia hoy. ¿Sabes, John, que en Colombia siempre que se habla de cualquiera cosa se busca traer la cuestión de la guerrilla, como está la lucha armada y todo más? ¿Cómo eso aparece en estos momentos? Ya que, como tú mismo has dicho, estas movilizaciones son tocadas por los estudiantes, los jóvenes, un poco desplegadas de estas antiguas o más viejas formas de lucha. ¿Cómo que se hace esta ligación? ¿O si no hay ligación alguna, cómo que se comporta la guerrilla, etcétera? Es el tema que ha recorrido siempre, digamos, los gobiernos. Antes eran las FARC, las FARC infiltraban, digamos, cualquier tipo de protesta o movilización. Ahora han dicho que algunos reductos del ELN o las disidencias de las FARC, pero eso se ha desmitificado mucho, porque, digamos, estas movilizaciones son muy urbanas, pero se ha configurado, digamos, como al estilo de Neil Christian, el criminólogo, la persecución de un enemigo, y el enemigo ya es el vándalo. Entonces, en el vándalo se descarga toda la tensión que en otra hora se descargaba, por ejemplo, precisamente a esas fuerzas insurgentes. Y ese vándalo es visto como terrorista y se penaliza como terrorista. Entonces, se ha construido, digamos, también ahora a través del vándalo o el vandalismo la figura del terrorismo y han judicializado o hay muchos jóvenes en proceso de judicialización por vandalismo. Digamos que efectivamente pueden haber algunos hechos de vandalismo en algunas regiones de Colombia, pero la gran mayoría de los jóvenes protestan de manera pacífica, artística, creativa, etcétera, que no tienen nada que ver con el vandalismo. De hecho, en muchas regiones han sacado algunos de los vándalos de las movilizaciones porque desmitifican la protesta social y les hace perder credibilidad. Siento que eso es parte de lo que deben hacer los movimientos sociales para que tengan mayor contundencia, mayor apoyo. Y creo que es importante eso, porque les digo de paso, nosotros en la universidad hicimos una encuesta y básicamente el 85% de la población apoyaba el paro. Eso nunca había pasado en Colombia. Entonces, digamos, es un cambio muy importante. Pero el gobierno obviamente tiene estrategias de legitimar, de menguar la protesta, etcétera. Entonces, acude a todo tipo de actimañas. Entre ellos, pues, perseguir a los vándalos como terroristas, entre ellos culpar a los movimientos alternativos políticos como los que están llevando a los jóvenes a esas movilizaciones, entre ellos, digamos, poner la fuerza pública o toda la represión que puede generar desde la represión física, psicológica, sexual, etcétera. Y ha generado, digamos, un problema creo que estructural y que va a continuar, creo yo, porque después del 20 de julio hay una movilización muy fuerte y estamos en el año preelectoral. Y va a ser muy complejo porque creo que es el último, la última posibilidad que tiene la derecha de estar en el poder y va a ser lo imposible por estar. Porque hay una fuerza muy grande de movimientos alternativos que creo que van punteando las encuestas, casi cuatriplicando al segundo en las encuestas. Y eso es un panorama que le preocupa mucho a la élite política colombiana, a la élite económica. Históricamente, digamos, no había una cercanía tan real en este momento con el gobierno alternativo. Y eso preocupa mucho de fondo. Frente a los cambios que se puedan generar en el sistema, digamos, económico, en la relación con la tierra, en los acuerdos de paz, en la política social, etcétera. Yo siento que en el fondo lo que hay es precisamente esto, un miedo a ese cambio y a esa posibilidad de que propuestas alternativas, gobierno de centro e izquierda, lleguen al poder y le quiten a la élite política un poder que han tenido por más de 200 años. ¿Y te parece que en estas protestas ya están surgiendo nombres, opciones para las elecciones? Sí, de hecho, está ratificada en las encuestas que ha hecho las mismas empresas tradicionales de estudio de opinión, ¿cierto? Aquí se ve que, por ejemplo, Gustavo Petro, que es uno de los gobiernos alternativos, va aponteando la encuesta con un 26%, el que lo sigue no sube ni al 8%, que es, digamos, uno de centro izquierda, se quiere vender así, pero bueno, tenían unos vínculos también con la institucionalidad tradicional. Los que se ven punteando muy poco son precisamente los gobiernos, los candidatos tradicionales, del centro democrático, del partido liberal, del partido conservador, casi que no suman mucho en las encuestas. Y eso, digamos, es una posibilidad real de cambio en el país, más que los jóvenes esta vez están manifestando un deseo de votar, ¿cierto? Los jóvenes, la extensión en Colombia ronda el 52%, el 52%, el 55%, etcétera, y los jóvenes, digamos, están manifestando votar en la capa de la población muy fuerte, que precisamente le está apostando a propuestas más alternativas, más diferentes a los gobiernos tradicionales. Siento que hay una ruptura ahí fuerte con la política colombiana, pero también hay que matizar una cosa, y es que la historia política de Colombia ha estado atravesada por muchas tragedias, cuando precisamente se puede dislumbrar una propuesta alternativa. Entonces, eso es lo que preocupa realmente el análisis sociopolítico en Colombia, que están pensando las élites del poder, cómo quieren configurar las elecciones, hasta dónde quieren llevar, digamos, la represión o la forma de coercionar, digamos, el voto, qué legitimidad puede haber también en los procesos electorales y credibilidad cuando los órganos de poder en este momento están controlados por el gobierno, etcétera, etcétera, que son cosas que creo yo que requieren mucho análisis, mucho estudio, pero requieren también el acompañamiento de la comunidad internacional al momento, pues, de los cambios. Y también hay un cambio que se debe generar, que creo que va por buen camino, y es que haya mayor participación en el Congreso de las bancadas alternativas. Digamos que es muy importante, porque todos los puertos de ley pasan precisamente por el Congreso, y allí hay una posibilidad de la bancada alternativa mucho más sólida, más fuerte, que permitan precisamente que esos cambios que se quieran dar en el país en términos legislativos, de política social, política económica, de tierras, del tema de la paz, etcétera, puedan darse a través de ese trámite. Y creo que hay una fuerza muy importante de los congresistas alternativos y posiblemente pueden dar la sorpresa en las próximas elecciones legislativas que son en el mes de marzo. ¿Te parece que el camino que la gente está siguiendo entonces es lo institucional, o sea que por la vía electoral? ¿No hay en estas protestas ninguna pretensión de un cambio verdaderamente estructural, revolucionario? No, yo creo que no. Nosotros, ustedes recuerdan que nosotros en Colombia tuvimos hasta hace un par de años la guerrilla más vieja de América Latina y del mundo, ¿cierto? Las FARC. Y tenemos el ELN todavía activo, que es la segunda guerrilla más antigua de Colombia, que es un año después de las FARC. Y por el lado de la revolución, de la, digamos, insurgencia, creo que el cambio no se podría dar en relación a, por un lado, a la poca capacidad militar que tuvo las FARC en su momento, si, digamos, si tuvo una posibilidad militar grande, pero no para competir, digamos, al gobierno y sobre todo para competir con la ayuda que hizo Estados Unidos con el plan Colombia y los diferentes planes. El ELN no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad en el país, no tiene un ocupamiento, digamos, de país, es una guerrilla más rural, que está muy articulada, a un sistema muy federal, no tiene un orden de mando central. Fuera de eso, hay muchos vínculos con el narcotráfico, las disidencias de las FARC, digamos, están articuladas muchas de ellas también, a un sistema muy de ilegalidad. Los bloques de las FARC que se desprendieron, pues, con Márquez y con Santrich, no han configurado un flujo de poder fuerte, etcétera. Y siento yo que ya es el momento de darle una oportunidad realmente a la democracia, a los partidos alternativos, por el medio de la guerra, no va a haber un cambio social en Colombia y por medio de la guerra insurgente no lo va a haber. Creo yo que ese no es el camino, tenemos que apelar más a la democracia, a una ciudadanía alternativa, a una ciudadanía libre, a unos partidos de colisión de centro-izquierda que precisamente logren cambios estructurales en el país. Cambios estructurales que se dan para los latinos, no es un cambio estructural. de manera radical y de manera inmediata. Creo que es paulatino en relación a una configuración económica y política en Colombia por más de 200 años y eso implica precisamente trabajar esos temas con mayor cuidado. Así que no veo una fuerza insurgente en este momento que le compita al gobierno. Veo más bien una fuerza insurgente muy desplegadas en algunos sectores del país con mínima capacidad, muy articuladas algunas de ellas al narcotráfico y a los paramilitares, pero no tienen la capacidad obviamente de tomarse el poder. Si no, lo tomaron en los 70, 80 que había más fuerza, creo que ahora menos. Gracias. Gracias.